Muy buenas noches, tengan todos los aquí presentes, estimados miembros de Junta de Gobierno, señores expositores, miembros del Comité de Ambiente y Salud del Colegio de Médicos y Cirujanos, invitados especiales, señoras y señores. Sean todos cordialmente bienvenidos a este primer simposio de cambio climático y salud. Recibamos al Comité, al coordinador del Comité, doctor Álvaro Murillo. Muy buenas noches, señor doctor Carlos Salazar Vargas, vicepresidente de Junta de Gobierno de este colegio, señoras y señores expositoras, estimados y estimadas colegas participantes en este simposio, señoras y señores. Reciban todas y todos una cordial bienvenida a este primer simposio sobre cambio climático y salud. La gran incidencia que las alteraciones del ambiente tienen sobre la salud humana es obvia y queda en manifiesto en las preocupantes cifras expuestas en el informe de la Organización Mundial de la Salud del 2016 sobre ambientes saludables y prevención de enfermedades. Un 15% de las muertes en nuestro país son consecuencias del ambiente no saludables. 15%. Basado en esta innegable influencia que tiene el ambiente no saludable en la salud humana, muy respetuosamente me permito invitar a todas y todos los profesionales en ciencias de la salud y afines para que a partir de ahora nos sacamos a la idea de que para efectos prácticos podemos considerar al ambiente algo así como un megaorganismo, un ente vivo, un ente vivo susceptible de enfermarse y lo que es más importante aún de producir a su vez enfermedades a nosotros los humanos. Sugiero entonces que comencemos a hablar de patología ambiental. Dando por un hecho de que alguna vez en tiempos prehistóricos el ambiente de todo el planeta fue relativamente sano, fisiológico, debemos admitir que en algún escalón del proceso evolutivo hubo una criatura, un homínido probablemente, que comenzó a modificarlo al ambiente lentamente aunque entonces sin mayores consecuencias. Pero esto hasta por ahí del siglo XVIII, cuando la primera revolución industrial comenzó a causar grandes efectos deleterios en el ambiente, mínimos que cada vez se hacen más nocivos. Hasta llegar hasta nuestros días, cuando la contaminación ambiental, el calentamiento global, el cambio climático en general y otros síntomas de esta compleja patología ponen en grave peligro la existencia de nuestra especie. Como médico y antropólogo pienso si a partir de ese momento tan relevante de la historia moderna, cuando inicia la revolución industrial, no debemos denominar al hombre como más bien homo contaminante y no como homo sapiens, pues tiene poco o nada de la sapiencia el destruir nuestro hábitat. Y lo hacemos. Lo cierto es que hoy día, y de continuar por este camino equivocado, pende sobre todas nuestras cabezas una espada de Damocles que hace que nuestra especie tenga los días contados. Pues no debemos olvidar que este nuestro planeta es, de momento, el único lugar conocido de todo el universo donde podemos vivir de manera natural. Pero, no obstante, lo oscuro del panorama, no debemos pensar que todo está perdido. A nivel mundial y en nuestro país se han hecho ingentes esfuerzos en el sentido correcto, mismos que han cristalizado los importantes logros. Y cualquier esfuerzo individual, grupal o nacional que hagamos, por pequeño y mínimo que pueda parecer, tendiente a ayudar a sanar el ambiente, será de suma e invaluable trascendencia. Es en este sentido que está orientado a este simposio, el cual esperamos resulte ameno y provechoso para todas y todos ustedes. De corazón hago votos para que, ojalá, nuestras hijas, hijos, nietas, nietos y posteriores generaciones puedan llegar a vivir en un ambiente fisiológico, sano, no patológico, ellos y ellas no lo agradecerán. Muchas gracias. Bienvenidos a este primer simposio de cambio climático y salud. Gracias. 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 Recibamos a continuación al doctor Carlos Salazar Vargas, vicepresidente de la Junta de Gobierno. Gracias. 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 Buenas noches. De verdad que es un video precioso, emotivo, fantástico. Yo creo que hay que darle muchísima difusión. Para el Colegio de Médicos es un placer tenerlos a todos ustedes aquí. Aplaudimos la brillante iniciativa del Comité de Ambiente y Salud. Gracias. Parece que es de verdad una cosa histórica. El Colegio estaba preocupado por este tema, tanto que el próximo Congreso Médico Nacional tiene un lema que dice el impacto del cambio climático en la salud de Costa Rica y del mundo. A no dudar, tenemos una noche excitante y ojalá que todas las ideas que escuchemos caigan profundo y que de ahora en adelante procuremos ser más diferentes seres humanos, más preocupados por el ambiente, para ver si logramos detener la destrucción del medio. Gracias. Muchas gracias, doctor Salazar. Y sin más, les dejo en compañía de la moderadora y coordinadora del evento, doctora Lidia Carvalho Quezada. Bueno, muy buenas noches. Un gusto tenerlos a todos ustedes aquí en nuestro Colegio de Médicos y Tijuanos. Realmente es para nosotros un placer recibirlos el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña reflexión para hacer la introducción de los expositores del día de hoy. Y realmente nos sentimos muy orgullosos de poder tener este tipo de actividades dentro del Colegio, porque los colegios, los gremios médicos, tenemos que abrirnos hacia una posición diferente ante el impacto del cambio climático. Y decimos que el cambio climático es uno de los temas más serios que enfrenta el ser humano. Quizá nunca antes fue tan necesaria una reflexión predictiva para nuestra especie. La naturaleza es muy grande y siempre podría recuperarse del impacto de las actividades humanas. Actualmente vivimos en un proceso de desfase entre lo que podemos hacer y cómo debemos hacerlo. Hemos logrado intervenir utilitariamente cada rincón de la naturaleza que es nuestro hogar y también el de otros. Quizá nuestro estilo de vida deja poco espacio para reflexionar sobre la sostenibilidad y el impacto de lo que logramos. Los nuevos retos en salud que probablemente traiga el cambio climático tienen que ver también con el gremio médico. Tenemos por formación y vocación una actitud para cuidar al ser humano y su descendencia. Solo tenemos que levantar la vista y ver el entorno en que esto se desarrolla. Ese entorno o ambiente también tiene que ser preservado y defendido. No solo con el sentimiento, sino buscando avanzarse en una justificación teórica. Desde hace muchos años nuestro país es un líder comprometido que ha implementado legislación nacional e internacional en un esfuerzo propositivo y práctico alrededor de una agenda de cambio climático en pos de la Carta Bono Neutralidad al 2021. Para que más profesionales de la salud puedan irse comprometiendo con este proyecto país, se necesita la adquisición de conocimientos y herramientas. Requerimos compartir con otros profesionales que nos aporten insumos para elaborar nuestro marco de referencia para las acciones y su evaluación promoviendo la eficacia y la eficiencia. Cuidar el ambiente buscando el mejoramiento de la salud y el bienestar, no solo de manera inmediata, sino también con la visión de heredar un mundo que pueda albergar vida humana de calidad. Es una responsabilidad compartida y nosotros somos parte de esta. Y ahora voy a presentarles a los expositores, son tres personas muy exitosas, tres personas que han trabajado en este tema durante muchísimos años, tres baluartes de cómo enfrentamos en Costa Rica el cambio climático y gente que ha abierto camino a través de muchos años ya. Vamos a presentarles al doctor Sergio Musmani Sobrado, que nos va a presentar una ponencia denominada ¿Qué es el cambio climático y cuál es su impacto en Costa Rica? El doctor Sergio Musmani Sobrado es doctor en química industrial de la Universidad de Texas en Dallas. Su labor profesional se ha dado en las áreas de petroquímica, agroquímica, farmacéutica y medicinal, así como en materiales tecnológicos. Por más de diez años, el doctor Musmani se ha desempeñado como director ejecutivo del Centro Nacional de Producción Más Limpia, promoviendo esta y otras herramientas ambientales preventivas. Desde hace ocho años, labora en la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, en los temas de residuos sólidos, energía renovable, eficiencia energética y cambio climático, donde su cargo es asesor senior del programa Acción Clima II y el programa de apoyo al NAMACAPE. Sus tareas actuales incluyen la métrica de los procesos, incluyendo la medición, reporte y verificación. Ocasionalmente apoya proyectos especiales dentro de la organización actualmente. El presidente es el presidente del Colegio de Químicos de Costa Rica. Doctor Musmani, pase por favor a la mesa principal. Le presento al licenciado Roberto Villarobos del Instituto Meteorológico Nacional. Se nos va a presentar el tema cambio climático y sus efectos en Costa Rica. El máster Roberto Villarobos Flores es licenciado en Ingeniería Agronómica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en Meteorología Agrícola de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es el punto focal nacional ante el panel intergubernamental sobre cambio climático. Es el punto focal nacional ante el Instituto Interamericano sobre Cambio Climático. Es el punto focal del Grupo de Trabajo sobre Servicios Climáticos de la Región 4 de la Organización Meteorológica Mundial. Y es el subdirector del Instituto Meteorológico Nacional, actualmente coordinador del Programa Institucional sobre Cambio Climático. Nuestra tercera expositora, la máster Adriana Romero Repán, nos va a presentar la gestión de residuos en hospitales y es el caso del Hospital Nacional de Niños. La licenciada Romero, la máster Romero, es computadora pública, es máster en Economía de la Salud y las Políticas Sociales, es coordinadora del Comité de Gestión Ambiental desde hace 20 años en el Hospital Nacional de Niños. Ha participado como expositora a nivel nacional e internacional en la segunda conferencia de hospitales verdes y saludables en el 2015, en el taller para la eliminación de mercurio en el 2015 también, en el segundo encuentro académico de la Universidad de Costa Rica, en el primer Congreso Nacional de Gestión Ambiental en la región de Huertal Atlántica, denominado Reciclar Hoy es Pensar en el Mañana. Ha promovido desde el 2016 la Iniciativa 1 y 2, la primera y segunda conferencia de servicios de salud verdes y saludables en Costa Rica, en conjunto con la Organización Salud Sin Daño y la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Ha liderado proyectos como Hospital Libre de Mercurio, Sello de Calidad Sanitaria, Bandera Azul Ecológica, Semana Verde, el Plan de Gestión Ambiental e Institucional, la Implementación de la Agenda Global de Hospitales Verdes y Saludables en el Hospital Nacional de Niños, entre otros. Gracias, gracias. Vamos a dar inicio con la ponencia del Máster Roberto Villalobos. Muy buenas noches a todos. Primeramente agradecerle al Comité de Ambiente y Salud de este colegio la invitación a compartir con todos ustedes este tema del cambio climático. Y vamos a tratar de trasladar alguna información de este tema. Es un tema muy amplio, con muchas aristas, pero vamos a hacer lo posible por explicar el concepto de cambio climático y el modelo de desarrollo. Primeramente vamos a abordar el tema del cambio climático y el efecto invernadero. ¿Qué significa el tema y cómo es que esto se está dando en nuestro planeta? Definitivamente muy emotivo el video que nos pasaron. Está muy lindo y muy apropiado para el tema. Luego voy a presentar algunas láminas sobre las tendencias mundiales en emisiones. Y no es para preocuparnos, pero sí para que pongamos un poco de atención sobre lo que hacemos como seres humanos. Un poquito sobre los temas de los aumentos de temperatura que estamos registrando. Registrando y al final unas breves conclusiones. Esta es una lámina que yo creo que es la base de todos estos procesos. Es la explicación del efecto invernadero. Y básicamente lo que presenta es nuestra Tierra con la incidencia de energía que viene del Sol. Y gracias a esto tenemos un planeta donde podemos habitar. No es ni muy frío ni muy caliente. Comparativamente con otros planetas. Y además tenemos una atmósfera que nos permite habitar. En este caso y con el efecto invernadero que es lo que estamos haciendo. Aumentando la concentración de gases de efecto invernadero. Y la representación gráfica es como si fuera una barrera. Esta barrera lo que está generando es un espacio donde permite que el Sol, la energía del Sol, penetre a la Tierra. Pero al mismo tiempo nos permite que toda esta radiación que nos llega de parte del Sol pueda salir hacia afuera. Ese balance al tener una porción que queda con nosotros en la Tierra. Lo que hace es que va calentando nuestro espacio vital. ¿Cuánto es este espacio? Esta energía que nos está quedando. Pues es una cuestión bastante conocida, muy estudiada. Donde hay una incidencia de una cantidad de watts por metro cuadrado. Y una liberación que se ve reducida por esta barrera. Que es la banda de gases de efecto invernadero. En realidad es una representación gráfica porque no existe una banda como tal. Pero la representación como un tipo de cobija funciona. Y lo mismo es el caso, el ejemplo, de cuando ustedes parquean en un vehículo en el Irasú. El vehículo, la temperatura externa está en el Irasú. ¿A qué temperatura? 5 o 10 grados centígrados. Y se van a caminar por los senderos. Cuando regresan, ha estado ahí al sol, recibiendo el sol. Y ese sol ha pasado a través de los vidrios del carro. ¿A qué temperatura está el carro adentro? Si la temperatura externa está a 10 grados, ¿qué temperatura encontramos en el carro? Encontramos una temperatura mucho superior a esa. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible si tengo afuera de una temperatura de 10 grados? ¿Yo esperaría que llegue a un equilibrio con esa temperatura? No, porque casualmente está sucediendo este mismo efecto. Está entrando la radiación del sol, pero no está saliendo con la misma facilidad. Se está concentrando energía dentro del habitante del carro. Ese es un ejemplo claro, fácil de entender y eso a nivel global, a nivel planetario, es lo que nos está sucediendo. En el caso del planeta es por los gases de efecto invernadero. ¿Cuánto es el nivel de emisiones que tenemos en este momento? Pues para efectos prácticos andamos cerca de los 400 partes por millón. Una parte por millón es un miligramo en un kilo de aire. Una parte por millón. En realidad es muy poco. Pero ¿cuánto es lo que necesitamos o cuánto es lo que afecta 400 partes por millón en el nivel del planeta? Pues suficiente para tener un efecto como este que apuntaba antes. Entonces aquí tenemos la tendencia creciente de gases de efecto invernadero. Desde julio de 1958 hasta julio de 2017. Una tendencia creciente rompiendo la barrera de las 350 partes por millón alrededor del año 1998. ¿Por qué la barrera de las 350 partes por millón es importante? Porque según cálculos se decía que esa era la barrera por donde podíamos mantener la temperatura a menos de 2 grados centígrados de incremento. Y la rompimos en 1998. Y no sobre eso, sino que en 2015 rompimos temporalmente la barrera de 400 partes por millón. Subimos 50 partes por millón. Está creciendo a una tasa de 2,5 partes por millón por año. Con todos los esfuerzos que estamos haciendo. ¿Qué pasaría si no hiciéramos esfuerzos? ¿Qué pasaría si incrementamos los esfuerzos? Para julio del 2016 ya se volvió una constante. Superamos y se mantiene alrededor de las 400 partes por millón. Con 400 partes. Y para este julio del 2017 llegamos a las 407 partes por millón. Una tendencia que no es buena. Niveles de gases de efecto invernadero que deberíamos estar controlando. Y ese estar controlando significa que deberíamos estar cambiando las maneras en que hacemos las cosas en los seres humanos. Porque si es un hecho que hay un efecto nuestro de las actividades del ser humano con las emisiones de gases de efecto invernadero. La principal fuente de gases de efecto invernadero es la combustión de materiales fósiles. Lo que por muchos años la tierra guardó en forma fósil, en petróleo, en carbón, lo sacamos en 100 años para efectos de desarrollo. Y hay que ser agradecidos también, a raíz de tener esas condiciones de desarrollo combustible fósil, avanzamos muchísimo como planeta. Tuvimos acceso a una serie de cosas y ventajas. Pero también tenemos una parte que es la parte negativa, un efecto secundario y este efecto secundario es el problema de cambio climático. Entonces sacamos eso y en 100 años lo pusimos de nuevo en la atmósfera. ¿Qué es lo que resulta de esto? Esto puede ser un patrón de calentamiento como el que presentamos ahí, que es la anomalía con respecto a la base de 1951 a 1980, 30 años aproximadamente. Y en febrero del 2017 vean las desviaciones que tenemos. En rojo, el más oscuro es alrededor de 7,4 grados centígrados y la naranja anda alrededor de entre 0.5 y 2 grados centígrados de desviación con respecto al histórico calculado en esos 30 años. Entonces tenemos una desviación importante y tenemos temperaturas y según la NASA, ahí comentan en el febrero del 2017, en promedio 1,11 grados más cálidos que la media de febrero desde 1880. En realidad sí existe un patrón de calentamiento asociado a esto. Y lugares como América del Norte, Siberia y el Ártico, con una media de 5 grados más cálidos que lo normal. Esto realmente es impactante, esto realmente va a tener un efecto en todo lo que hacemos y en la manera en que vivimos. ¿A dónde se ha ido todo este calor que estamos recibiendo extra del sol? En muchos se ha concentrado en los océanos. La gran cantidad de agua que tenemos es capaz de almacenar una gran cantidad de calor y ese calor va a ir absorbiendo el mar. ¿Cuál es el problema de esto? Que se va calentando el mar, va habiendo más evaporación, van existiendo más problemas como huracanes y otros fenómenos meteorológicos y todo esto va a afectar la manera en que vivimos y tenemos que adaptarnos a esta nueva manera. Entonces ahí tenemos una tendencia de creciente, de absorción de contenido de calor en el mar y eso nos lleva a plantearnos si todo esto estamos generando a través de procesos de combustión, a través de cambio de uso de suelo, entonces ¿qué vamos a hacer? Esta lámina, si hay algo que quisiera que se lleven en la mente, es estas cuatro figuras. La primera es el rectángulo en la parte inferior derecha, que es el modelo de desarrollo que tenemos. Y el modelo de desarrollo tiene una gran dependencia del crecimiento económico. O sea, para que todos mantengamos nuestro estándar de vida y nuestra calidad de vida, requerimos que la economía siga creciendo. Este crecimiento de la economía también tiene una incidencia de parte de la población. Cada vez tenemos más gente viviendo en el planeta y demandando más energía, más servicios. ¿Qué pasaría si los habitantes de la India y de China consumieran como los habitantes de los Estados Unidos o Reino Unido? ¿Qué pasaría? Es inimaginable. Billones de personas que adquirieran ese estándar de vida. Por otro lado, podemos nosotros decir o limitar a alguien que no tenga ese estándar de vida. Realmente es complicado. Tenemos el aspecto de tecnología que nos puede ayudar en ambas vías, positivamente o negativamente. La innovación, cuánta innovación social, cuánta innovación tecnológica, cuánta innovación en la economía podemos hacer. Y definitivamente un tema de gobernanza. Cómo podemos hacer para cambiar las cosas. Cómo podemos incidir en la toma de decisiones bajo este esquema. Pues todo esto nos lleva a tener mayores emisiones e incrementar las concentraciones de gases de efecto invernadero. Estas concentraciones de gases de efecto invernadero nos generan el cambio climático con aumento de temperatura como la que vimos anteriormente. Elevación del nivel del mar. Cambios de precipitación, inundaciones y sequías. Todos estos fenómenos nos van afectando en la economía, nos van afectando en la manera en que vivimos. Hace años no se veían las sequías, no se veían las inundaciones que estamos viendo en estos momentos. Las precipitaciones que tenemos ahora son muy diferentes a hace unos años. Antes los inviernos eran muy marcados. En la mañana hacía sol y en la tarde llovía. Entonces uno arreglaba todo su día para hacer todo en la mañana y en la tarde sabía uno que iba a llover. En este momento no. Y además la intensidad de la lluvia ha cambiado también. Y esto nos lleva a los impactos en sistemas naturales y humanos, recursos hídricos. Vamos a tener lugares con mucho, pero no necesariamente ni en la calidad ni en la cantidad para el momento y en otros lugares muy poco. El esquema alimentario que tenemos es que con ciertas temperaturas se puede bloquear el metabolismo de las plantas. Y esto lo que va a generar son limitaciones en la cantidad de maíz, de frijoles, de café que se esté generando. Hablo de café porque estuve en un proyecto de café, entonces obligatoriamente tengo que hablar del tema. Ecosistemas y biodiversidad que se van a ver afectados y definitivamente la salud humana. Y no tengo que abandar en eso, ustedes son los expertos en el tema, pero la salud humana hay muchos vectores, muchas enfermedades que antes no se estaban dejando de ver y están apareciendo de nuevo. Entonces, es un problema serio y es un problema que debemos abordar para ver cómo cortamos este ciclo vicioso, que nos lleva cada vez a más emisiones, a más problemas, a más impactos. ¿Y cómo lo cortamos? A través de mitigación, eliminando las emisiones, cambiando nuestras maneras de hacer las cosas y haciendo adaptación. Por más que frenemos hoy del todo a las emisiones, va a haber un periodo donde va a seguir el proceso y en este periodo tenemos que adaptarnos en todo lo que hacemos. Como conclusiones, muy breves, muy concisas, son tres. Bueno, el efecto invernadero y las emisiones de las actividades humanas son el causante del calentamiento global. Eso está muy discutido, incluso el panel intergubernamental ha llegado y ha reportado esto en varias ocasiones. El modelo de desarrollo actual perpetúa las emisiones de las diferentes fuentes. Requerimos cada vez más de todo esto y es un modelo que está enfermo. Y la receta que nos han dicho a través del tiempo, para hablar en términos de lugar, la receta que nos han dicho es, usted necesita más electricidad, usted pone una planta generadora a base de carbón o a base de búnker. Y con esa electricidad usted va a tener mejor calidad de vida. Usted necesita transportarse, entonces utiliza gasolina, diésel o otro combustible. Usted necesita un proceso industrial y también va a usar los mismos argumentos, las mismas opciones. Entonces esto perpetúa el problema, más bien lo hace más grande. Y el otro tema es el involucramiento de cada uno de nosotros. Se requiere que todos nos hagamos responsables de nuestras emisiones. Y cuando digo todos, es cada uno a nivel personal, a nivel grupal y en las esferas de influencia que uno tenga. En este caso estamos hablando en un colegio, en un gremio, pues qué podemos hacer como gremio, qué podemos hacer a nivel personal y a nivel grupal. Eso es muy importante definirlo. Y un comentario último del CEO de Bloomberg News, que dice que hay un 15% de personas que ya están apuntadas haciendo algo. Hay un 15% de personas que nunca van a hacer nada. Nunca. No importa los argumentos y no importa el discurso que reciban. Pero hay un 70% que todavía no ha decidido en cuál grupo va a estar. En el de arriba, proactivo, buscando soluciones y haciendo lo propio. O el negativo, que niega que esto existe y que no hace nada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Romani. En sus carpetas hay unos papelitos que tienen el nombre de cada uno de los expositores. Entonces, cuando reacten la pregunta, pueden levantar la mano y nuestras compañeras recogen la pregunta y posteriormente, al final de las tres presentaciones, vamos a tratar de contestar todas las preguntas que ustedes tengan. Por cierto, este evento se está grabando y cualquiera puede accesar posteriormente a las tres exposiciones. Ahora, les presentamos a don Roberto Villalobos. Pase adelante, por favor, don Roberto. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Les agradecemos mucho la invitación a este importante evento. Yo les voy a hablar un poquito sobre el cambio climático y los efectos en Costa Rica. Ya eso les dice mucho. No estamos esperando nada. El cambio climático nos está afectando de una manera u otra. Entonces, la idea es enseñarles brevemente cómo los diferentes sectores están siendo afectados. Para ello, he dispuesto a algunos sectores interesantes. No son todos, pero sí una pincelada para que ustedes se den cuenta de estudios que se han hecho y que comprueban que realmente estamos siendo afectados. Vamos a empezar con los recursos hídricos. Precisamente, Costa Rica es un país muy pequeñito, como ustedes pueden observar aquí en el globo terráqueo, está por aquí, y que depende mucho de la temperatura superficial de los mares, de los océanos, tanto del Atlántico como del Pacífico. Cuando el agua superficial del Pacífico está muy caliente, se habla del fenómeno del líneo. Y cuando es lo contrario, está muy fría, entonces se habla del fenómeno la niña. Esos dos son efectos océano-atmosféricos, los afectan al clima. Entonces, tenemos consecuencias respecto a eso. Básicamente, cuando se da el fenómeno del niño, tenemos más lluvia en la vertiente del Caribe. Y cuando se da el fenómeno la niña, tenemos más lluvia en la vertiente del Pacífico. ¿Verdad? Entonces, eso tiene también consecuencias en lo que es la economía del país. Esto es básicamente un niñazo. En el 2015 tuvimos bastantes meses con el fenómeno del niño. Y vean ustedes que prácticamente, esa es una foto satélite, la humedad se parcializa. Estamos polarizados. Todo lo que es la vertiente del Caribe, lloviendo. Y en el Pacífico, seis. ¿Verdad? Eso repercute también sobre las estadísticas. Nosotros en el Instituto Meteorológico Nacional, llevamos las estadísticas nacionales, y vean ustedes que se han roto récords. Por ejemplo, en el 2015, en Sarapiquí, 1028 milímetros, en el mes de mayo. 1028 milímetros son poner cinco estañones de agua hacia arriba, los llenamos por metro cuadrado. Cinco estañones llenos de agua por metro cuadrado. Entonces, vean ustedes la cantidad de agua que pudo haber llovido durante el mes de mayo. Y lo mejor de eso, o lo peor de eso, es que es solo una parte del año. Y el resto se va acumulando. Aparte de eso, la distribución es pésima de esa lluvia. Como ya le mencionó el doctor Nusmani, está lloviendo mucho más intenso. ¿Verdad? Entonces, eso causa que más lluvia en menos tiempo. Y se encuentra con un problemita que se adiciona. El suelo está impermeable. Porque antes caía en un bosque, las hojas suavizaban el golpe de la gota, le permitía al agua permear en el suelo, alimentar el acuífero. Hoy por hoy tenemos, sin asfalto, cemento. Lo cual hace que la escorrentía no aumente, y la infraestructura río abajo no sea capaz de asimilarla. En el lado del Pacífico, vean ustedes, extremos también secos. Entonces, se dan sequías muy importantes del lado del Pacífico Norte. Como ustedes pueden observar, 1.3 milímetros en todo un mes en libero. Entonces, imposible hacer agricultura bajo esas condiciones. Y resulta ser que el mes de mayo es detonante para los arroceros. Es cuando tienen que sembrar, ¿verdad? Entonces, si les cayó un poco de agua y se embarcaron, sembraron y después se quitó el agua. ¿Verdad? Entonces, eso tiene consecuencias sobre la seguridad alimentaria nuestra. Perdónenme que vaya rápido, pero así tiene que ser, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente vamos a tener en las zonas del Caribe, cosas como estas, inundaciones, que se prestan para que el agua potable se contamine, que haya más enfermedades, hay problemas de seguridad alimentaria, porque no importa si yo tengo productos de abanero ni estalla, si no los puedo pasar por el puente, nada puedo hacer, ¿verdad? Entonces, cosas como esas son importantes. Y vean que es toda la review. Aquí tenía yo un videíto pequeñito. Este es un aguacero típico, pero de los de ahora, de este año, y en Rúcar. Ahí es donde sale esta agua. Había una etapa de escantarilla, se la voló. ¿Verdad? Entonces, nos damos cuenta de cómo la presión del agua, a través de las condiciones, muy en extrema, se está dando mucho más aire. Entonces, esa es la tónica que empezamos a tener. Y entonces, sufre el cultivo, sufre la estructura, y hace por el mismo. Y del otro lado, una autopista seca y es un río. Muy diferente, ¿verdad? Totalmente polarizado. En lo que es el tema de salud. Hicimos un estudio con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y investigamos lo que era dengue y malaria. Pero en este caso les voy a mostrar el caso de dengue. Cómo este está muy relacionado cuando hay altas temperaturas. Entonces, las tasas de incidencia empiezan a tener valores bastante interesantes. Y antes decíamos, bueno, es que la lluvia dispara el vector. Ok, pero no necesariamente el vector va a llevar la enfermedad siempre. Entonces, es importante no evitar los charcos, las llantas, toda esa cultura de recoger la basura es importantísima. Pero, lo que nos están diciendo los datos es que la temperatura acelera el metabolismo del vector. Y entonces está haciendo que transmita mucho más frecuente la enfermedad. Entonces, básicamente, eso es lo que nos quiere decir eso. Y que se presenta bajo escenarios en ambas vertientes, dependiendo de si es el niño o la niña. En el caso del turismo, no todo es malo. Resulta que Costa Rica le vende a los turistas que se están congelando en otras partes. Les dicen, véngase para acá, aquí está calientito. Entonces, tenemos, cuando hay el fenómeno del niño, mucho más radiación, brillo solar. Entonces, resulta ser que con solo que nosotros, digamos, este año hay el fenómeno del niño. La cervecería Costa Rica empieza a vender más y a producir más. Y la manda para el Pacífico Norte, donde sabe que va a haber más turismo, ¿verdad? Y va a haber más consumo. Entonces, no todo es malo. Hay que saber aprovechar también las oportunidades. El sector turismo es uno de los que más se ha adaptado. Han podido recoger agua de lluvia de los techos para regar jardines, lavar carros, lavar aceras, inclusive llenar piscinas, ¿verdad? Entonces, están aprovechando ese valioso líquido. Bueno, se está lloviendo tanto, ¿por qué no recogemos lo que cae sobre el techo? ¿Verdad? Es una buena cultura en la cual trabajamos. Y así, entonces, el sector turismo está trabajando en eso. También trabaja con lo que son las llaves mágicas, las llaves inteligentes, que usted sale de la habitación y tiene que recogerla, porque si no, no lo es entrar, ¿verdad? Pero entonces, cuando usted la recoge, se apaga todo adentro. Entonces, se economiza energía, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque son cosas que se están haciendo en el país. En el sector eléctrico tenemos dos problemas. Si llueve mucho, ¿qué pasa? Y si falta el agua, también. ¿Verdad? Entonces, cuando hay reducción en la precipitación o es muy irregular, los embalses empiezan a reducir sus niveles. Eso causa que nos toque el bolsillo. ¿Por qué? Porque nos va a tener que ver con lo que es el factor térmico, que es el dinero que dice, tiene que invertir en combustibles fósiles para suplir la necesidad o la demanda de energía que todos nosotros necesitamos. Entonces, eso encarece la producción eléctrica. Si tenemos también un exceso de agua, entonces estamos bien, ¿verdad? Porque entonces, nosotros somos un país que le damos el ejemplo al mundo. Hay meses, inclusive ha habido años, en los que el 100% de la producción de energía eléctrica ha sido con recursos naturales. Entonces, si tenemos un 85% aproximadamente de la producción de energía eléctrica con base en recursos hídricos, bueno, es fabuloso que siga lloviendo, ¿verdad? Entonces, eso pasa en arenal. Si tenemos arenal lleno, entonces no tenemos problemas. Pero, ¿qué pasa cuando el ICE se ve obligado a hacer apaganazos, a limitar la oferta de electricidad? Porque si no, cuando la necesitamos, en las horas de cocción, en las horas pico, no vamos a tener electricidad. Entonces, cuando se dan esos apaganazos, se van las luces de los semáforos, hay más contaminación en las grandes áreas metropolitanas, eso causa problemas también para la salud, problemas respiratorios. Entonces, se han hecho estudios, la UNA ha hecho estudios, donde se demuestra claramente que en ciertas horas del día y en ciertos lugares del área metropolitana, se triplica la cantidad de CO2 y de contaminación que nosotros deberíamos de estar respirando, ¿verdad? Entonces, son casos importantes de analizar. Este es otro video importante, sobre el nuevo proyecto de reventazón, con tres días de lluvia en la cabecera del río. Entonces, noten ustedes lo que está pasando. Aquí estamos viendo la salida de los túneles del río del proyecto. La cantidad de agua que está saliendo, estos túneles, este túnel que se ve ahí, más otro que está ahí del otro lado, de esa pared, de esa rama blanca, se nota la cantidad impresionante, como nunca antes se había visto, aquí, de agua que está saliendo del río Reventazón. Esto es sumamente impresionante, demasiado impresionante ver este río como está en este momento. En este momento son pasaditas a las 5 de la mañana del día sábado, 27 de junio del 2015. Después de haber pasado como tres días, se está moviendo seguido. Entonces, ya ustedes lo oyeron, primera vez que ven esos desastres. Entonces, lo que estamos viendo es lo que está ocasionando el calentamiento del planeta. Está lloviendo mucho más. En la parte de biodiversidad, bueno, hay estudios, por ejemplo, en la selva, que es una estación de investigación biológica, que se ubicó ahí precisamente porque era un bosco nuboso, que merecía una nubosidad importante, y entonces era adecuada para lo que eran todos los estudios de biodiversidad. Resulta ser que con el calentamiento del planeta, entonces la nubosidad ha ido subiendo de altura. Y eso ha ido modificando los hábitats de muchas especies. Y lo que queríamos mostrarle aquí es una lista de especies. No vamos a hablar de todo eso porque parece un examen de la vista, ¿verdad? Pero si me voy a referir, digamos, a este gorrón, al colibrí, que tenía un área de casi 15.000 hectáreas para su desarrollo. Si el aumento en la temperatura fuera de un grado centígrado, varía también la precipitación, resulta que no le queda nada. O se adapta o se mueve. Entonces ha estado pasando de que algunas especies empiezan a migrar. Entonces vemos que los tucanes empiezan a subir más alto, porque resulta ser que los árboles de los cuales se están alimentando ahora se producen antes de que salgan sus polluelos. Entonces ahora necesitan ir más alto para ir compensando ese efecto de la temperatura con la altura. Pero se encuentran con los huevitos de los quetzales. Entonces se comen los huevos de los quetzales. Son muy depredadores. Entonces una especie afecta a la otra. Hemos hecho estudios también con gente de la Universidad Nacional donde el sexo de los huevos de los reptiles se identifica de acuerdo a la temperatura. Los lagartos. Si hay más temperatura, salen más machos. Entonces eso hace que se vaya modificando todo eso. También suyeron de la ranita arletín, el sapo dorado. Todos esos son reptiles que requieren de mucha humedad en su piel y que se están viendo afectados también debido al calentamiento del barrio. Entonces como para un resumen general de lo que estaba en la parte. En el sector agropecuario, muy importante porque mencionaba el doctor Numbani que los cultivos se están viendo afectados también. Bueno, es el caso del banano. El banano al recibir más temperatura resulta ser quemadura más rápido. Entonces, no sé si han visto ustedes en un bananal que están cubiertos de una bolsa plástica celeste. Muy bien, eso es para evitar que los insectos dañen el banano. Esa bolsa plástica tiene una cinta de color. Eso le dice al cortador cuándo tiene que cortar ese racimo para que cuando esté el barco en el muelle, ese racimo pueda salir. Entonces hay una coordinación entre la entrada del barco al muelle y la producción del banano. Pero si el banano se me madura antes, entonces hay una descoordinación. No tengo la producción a tiempo y me veo afectado a la ecuación. Tenemos el caso de los arroceros, como ya les mencioné. Se embarcan a sembrar porque hubo lluvias y después se les fue. Bueno, definitivamente no tienen cómo regar eso, ¿verdad? Es un problema muy serio. En el transporte tenemos lo que son las rutas cerradas por lluvia. Eso es típico en la ruta al limón, ¿verdad? Daños por la escorrentía, donde se lava el asfalto. Las partes laterales también se ven afectadas. Ahí, no sé si ustedes conocen esta sección, pero en Mercedes Norte aquí había un puente. Se me fue el agua. Cuando hicimos el estudio, no fue porque ahí cayó un montón de agua. Cayó en la montaña, a media montaña. Y pasó lo que les mencionaba anteriormente. La escorrentía es tanta que la infraestructura río abajo no aguanta. Entonces, simplemente, tenemos que ir mejorando nuestra capacidad de infraestructura para poder absorber estos problemas. Y ahí tenemos matina. El problema muy serio, porque por ahí no puede salir entonces el banano, debido a las incendios. En la parte forestal, también existe el problema de los incendios forestales. Al haber más radiación, más temperatura, es mucho más fácil que se promuevan los incendios forestales. De tal manera que, vean ustedes que también podemos tener problemas en ese sentido, porque los bosques son como una cuenta corriente, o una cuenta de ahorro. A cada uno de nosotros, nos cuesta mucho el trabajo, ¿verdad? Y ahorrar la platica. Entonces, usted llega y obtiene su cuenta de ahorro, ahorra ahí su dinerito, denle la tarjeta de crédito a su nieta. Y mande el alcohol. ¿Verdad que le quema la plata a tus toques? Claro. Bueno, es lo mismo. Ahí en la naturaleza ha almacenado una gran cantidad de CO2 en las celulosas de estos árboles. Si la quemamos, entonces muy rápidamente vuelve a la atmósfera. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias al Colegio de Médicos y al Comité de Ambiente y Salud por invitarme. El día de hoy yo vengo a hablarles del tema de gestión de residuos, pero también un poco de cambio climático asociado a la salud. Sabemos que los residuos hospitalarios, sabemos que los hospitales son los entes que más contaminan la planta. Los residuos hospitalarios son sumamente peligrosos, si hablamos de los punzocortantes, pueden producir accidentes en trabajadores de salud. Permanentemente se están dando accidentes en trabajadores de salud. También se da también aparte de contaminación. De acuerdo a la OMS, un 40% de trabajadores se pueden infectar con hepatitis B y un 2.5% pueden infectarse con VIH. El sector salud también está enfrentando el problema de los residuos. Los incineradores emiten dioxinas, mercurio y otros contaminantes. Hoy se emplean tecnologías diferentes. Desde el año 2000, la CAJA autorizó para tratar los residuos el tema de autoclavado. O sea, nosotros estamos esterilizando los residuos como autoclav. Ya todo el tema de incineradores es un tema que contamina muchísimo, entonces la CAJA ha regulado mucho eso. Debemos tratar primero de reducir. ¿Reducir por qué? Porque tenemos que tratar cada vez de producir más, de producir menos, y disponer de manera segura los residuos. O sea, todo el proceso, digamos, de segregarlos, de separar todos los residuos, y a la vez de disponerlos de manera adecuada para el ambiente. Mejorar la segregación, porque ese es un tema que todos los años, o sea, nosotros los hospitales universitarios tenemos este problema, o sea, llegan personas nuevas y no saben cómo manipular los residuos. Nosotros en el año 96 y 97, en conjunto con María López, que era una enfermera, iniciamos en el Hospital Nacional de Niños el tema de manejo de desechos, mucho antes que cualquier otro hospital empezara con ese tema. ¿Y cómo empezamos ese tema? Tratando de educar a la población en el tema de separación en la fuente, porque eso es lo más importante, o sea, tenemos que separar en la fuente, no podemos esperar que otras personas se hagan cargo de nuestra responsabilidad. Tenemos el tema de recuperación y reciclaje, que es sumamente importante. Y ahora estamos hablando del uso de la tecnología, el tema de digitalización de imágenes, o sea, cuando digitalizamos imágenes, podemos evitar lo que son las placas radiográficas y el líquido revelador, que es sumamente contaminante. Esto todo es, todas estas acciones nos ayudan a evitar estos riesgos que existen con los residuos hospitalarios. Tenemos ahí un caso de un hospital donde vemos cómo se depositan los residuos, la gente los echa, los echa y simplemente los deja ahí y no toman en cuenta ni siquiera las normas que existen. Y eso pasa en todos los hospitales. Esto es un ejemplo que les traje y la doctora dice, ustedes conocerlo, porque eso fue como en el año 97. Una vez el doctor Montt me dijo, Adriana, ¿qué vamos a hacer con eso? Y tenemos ese centro de acopio. Resulta que los desechos no cabían en el centro de acopio porque teníamos tantos que cuando llegaba la municipalidad ya no podíamos tener más porque estaba agarrotado de todo tipo de desechos. En ese momento empezamos a hacer un proyecto de reciclaje muy importante y de separación de residuos. Hoy por hoy tenemos el mismo centro de acopio, pero resulta que ahora sí los residuos caen dentro del centro de acopio, reciclamos todos los materiales y los separamos y hemos rebajado una cantidad muy importante del volumen de los residuos. La humanidad enfrenta otros desafíos de la salud y el medio ambiente a la vez. Esto es una lámina de la OMS donde nos habla de los factores que están afectando, digamos, a toda la población como es la contaminación del aire, como dijo tanto Don Roberto, el agua, el salimiento, la higiene, tenemos agentes químicos, nosotros en los hospitales analizamos cualquier cantidad de químicos, tenemos el tema de radiación, tenemos el ruido ambiental, que eso es un tema de todas las ciudades, los riesgos laborales, las prácticas agrícolas, que aquí en Costa Rica usamos pesticidas, que resulta que en el mundo ya en otros países ya los eliminaron, nosotros seguimos utilizándolos aquí, tenemos los entornos urbanizados, que también tenemos entornos sumamente nocivos, y por supuesto el tema del cambio climático. ¿Quién se ve más afectado por todos esos problemas ambientales? Tenemos dos grupos poblacionales, que son los niños menores de cinco años, y yo se los puedo decir porque ahora estamos enfrentando un virus respiratorio muy muy diferente a lo que hemos visto en años anteriores, o sea, un virus respiratorio muy agresivo, los hospitales están llenísimos, cada vez más niños enferman, y por supuesto los adultos mayores, que son las poblaciones más vulnerables. A nivel mundial, 4.5 millones de muertes en adultos, ¿verdad?, debido a factores ambientales, y 1.7 millones en niños menores de cinco años, también debido a factores de enfermedades respiratorias, ¿verdad?, y a diagréticas. Crece la evidencia científica que relaciona la exposición a ciertos factores ambientales con aumentos de la incidencia de algunas enfermedades. No podemos dudar en estos días el tema del cáncer, cómo ha proliferado en nuestras sociedades. Tenemos el tema de las enfermedades de fertilidad, y por supuesto el alma, relacionada con tanta contaminación ambiental. La contribución de estos factores ambientales a la carga de morbilidad se ve magnificada e incrementada por los crecientes efectos del cambio climático en la salud. Como hablaban mis antecesores, el tema de rectores que hemos visto, ¿verdad?, del SICA, del Chicomundia, se ha colibrado de una manera exorbitante aquí en Costa Rica, y ha sido preocupante, inclusive, por parte del Ministerio de Salud. Tenemos el tema de inundaciones, y yo les puedo contar porque el hospital se ha inundado, el año pasado se inundó una vez, y este año nos hemos inundado dos veces. Y hay que verlo serio que es como hospital sin mundo, o sea, es un tema de riesgo ambiental, es un tema de equipos, es un tema personal, de pacientes, es muy complejo el tema de inundaciones. Los golpes de calor y la calidad del aire. Les traigo una imagen porque a veces una imagen habla más que mil palabras. Definitivamente, el cambio climático es una emergencia médica creciente. Yo creo que por eso estamos aquí el día de hoy, ¿verdad? Porque tenemos que hablar de este tema y tenemos que empezar a interiorizar en cada una de las agendas. El cambio climático es la mayor amenaza mundial para la salud del siglo XXI, dice la revista The Lancet. El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, dijo la doctora Margaret Chan, directora general de la OMS. El cambio climático amenaza con revertir los avances de salud y desarrollo de los últimos 50 años. O sea, este es el riesgo que estamos afrontando hoy por hoy. El cambio climático amplifica los riesgos necesarios para la salud, enfermedad y muerte relacionadas con el calor, lesiones y mortalidad relacionadas con el fenómeno meteorológico extremos, enfermedades crónicas agravadas, enfermedades infecciosas, transmitidas por vectores, animales, agua y alimentos, asma, alergias respiratorias y trastornos respiratorios crónicos. Definitivamente esto lo estamos viendo hoy por hoy en Costa Rica, ¿verdad? O sea, las enfermedades respiratorias han crecido y cada vez son más severas para las poblaciones más vulnerables. Desnutrición y complicaciones en el desarrollo infantil, trastornos relacionados con el estrés y salud mental, desplazamiento y migración de poblaciones y estabilidad y conflicto. Afrontar el cambio climático podría ser la mayor oportunidad para mejorar la salud mundial del siglo XXI. El sector salud debe sumar su voz fuerte y clara. Debemos luchar para colocar los temas de salud en el centro de la vienda sobre el cambio climático. Tenemos razones apremiantes para hacerlo. El cambio climático va a afectar de un modo profundamente perjudicial algunos de los determinantes de salud más profundos, alimentos, aire y agua. O sea, definitivamente no vamos a tener ni cómo comer, ¿verdad? Y eso estamos viendo a nivel mundial. Esto lo pronunció la doctora Marga Chan en diciembre de 2017. Los trabajadores de salud nos esforzamos muchísimo por curar a nuestros pacientes. Pero ¿a qué tipo de ambiente regresan estos pacientes? ¿Verdad? Hay que preguntarse también eso. El sector salud puede liderar el cambio hacia el cuidado del ambiente porque no es posible devolver personas sanas a un ambiente que nos enferma. ¿Cómo podemos hacerlo? reducir el propio impacto ambiental. Y los hospitales y los centros de salud tenemos que empezar a ver, tenemos que empezar a pensar cómo hacerlo. Conducir a la sociedad a tomar decisiones que cuiden el ambiente. Facilitar el desarrollo de mercados de productos y servicios ambientalmente más saludables. El sector salud debe actuar colectivamente porque sabemos que aislados no logramos nada. Tenemos que unir grupos inter y transdisciplinarios. No hay tiempo que perder. Mejorar las propias prácticas es el primer paso. El sector salud debe responder rápido, estar a la altura de los problemas, no contribuir a empeorarlos, liderar con el ejemplo, aprender a estar mejor preparados, trabajar juntos. Yo quiero hablarles también de la red global de hospitales verdes y saludables. Salud Sin Daño es una organización que existe a nivel mundial desde hace 20 años que nació en Estados Unidos. En el año 2011, Salud Sin Daño leó esta agenda global de hospitales verdes y saludables, que es un marco de salud ambiental para los hospitales y los sistemas de salud. Esta agenda son 10 objetivos. Uno de ellos es liderazgo, o sea, cómo nosotros, los centros de salud podemos posicionar el tema de gestión ambiental en todos nuestros procesos, o sea, cómo podemos pensar de una manera más sustentable. Tenemos el tema de sustancias químicas, para los que son químicos saben que los hospitales manejamos grandes cantidades de químicos peligrosos, tenemos que empezar a cambiar aquellos químicos peligrosos por aquellos más sustentables, por aquellos menos peligrosos para el ambiente. tenemos el tema de residuos, sabemos que manejamos residuos muy peligrosos, o bien peligrosos, anatomopatológicos, tenemos radiactivos, o sea, tenemos que empezar a manipular nuestros químicos y nuestros productos con más responsabilidad. Tenemos el tema de energía, o sea, cómo podemos tener amigas para hacer ahorro energético en nuestras instituciones, cómo podemos estar permanentemente construyendo de una manera que las energías ahorren, ahora hay equipos ahorradores de energía, comprar equipos que contribuyan a la ahorro energético. Tenemos el tema de agua, no menos importante, el agua para consumo entre hospitalarios, un tema sumamente importante, es el agua con que bañamos a nuestros pacientes, con que preparamos nuestros diferentes medicamentos, sus cosas, tiene que ser un agua apta que no enferme a nuestros pacientes. Tenemos que tener planes de contingencia, tenemos que tener planes de seguridad del agua, qué pasa si se da un terremoto en esta zona y nos quedamos sin agua en un hospital, es verdaderamente preocupante. Tenemos el tema de transporte, cómo lograr hacer un transporte más eficiente con flotillas vehiculares revisadas, con ahorro de combustibles fósiles, cómo podemos ir pensando de una manera más sustentable. Tenemos el tema de alimentos, cómo comprar y guiar a nuestros pacientes alimentos más sustentables, alimentos de la época, unir hospitales para poder hacer compras conjuntas en productos farmacéuticos. O sea, cómo podemos empezar a recetar a nuestros pacientes productos farmacéuticos más sustentables que la gente empiece a entender que los productos farmacéuticos tienen un costo para la caja costalicense de seguro social. La gente va a la consulta y si no le recetan tres medicamentos sale enojada. O sea, la gente tiene que entender que los medicamentos tienen un costo, que los medicamentos no pueden dejar los antibióticos, verá tanto el problema de antibióticos que hay. Tenemos el tema de edificaciones, cómo construir y remodelar edificaciones más sustentables y por último el tema de compras verdes. La caja es la institución más grande que tiene el país y la institución que tiene más recursos para comprar. Cómo podemos también tener estrategias para solicitar a los proveedores que se hagan cargo de sus residuos, para comprar productos más sustentables, de empresas que sean más amigables con el ambiente. O sea, todo esto lo podemos hacer porque somos una institución que tiene mucho poder. Esto es un ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado la historia de dos muchachos que estaban en un río y empezaron a caer personas y uno de ellos empezó a sacarlos, yo creo que la doctora siempre me cuenta esa historia y por eso puse este ejemplo aquí y uno de ellos empezó a sacar las personas y a ponerlas a par pero el otro se fue río arriba y el otro le preguntó ¿para dónde va usted? Y él le dijo voy a ir río arriba a ver por qué están tirando a las personas en el río y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros o sea, no quedarnos con las causas sino ir a buscar los elementos y los factores que están produciendo esas causas buscar la causa raíz y eso tiene que hacer el sector salud tiene que preguntarse ¿qué es lo que está pasando con esto? ¿cómo puedo contribuir a mejorar esto pero desde la raíz para poder eliminar el problema? Se supone evitar los cancerígenos los alérgicos las energías contaminantes los disruptores hormonales los materiales no reciclables los alimentos no saludables que contaminan o contribuyen a la expansión de economías que dan en el suelo y la salud y por supuesto fregar el cambio climático Gary Coy que es el presidente y cofundador de Salud Sin Daño tiene un lema que dice que no se puede tener personas sanas en un ambiente enfermo ¿verdad? y definitivamente esto es una realidad o sea no podemos sanar personas para enviarlas a que se enfermen en sus casas no podemos tener un planeta enfermo y pretender curar nosotros yo creo que debemos unir esfuerzos aprendamos cada uno destaquemos el trabajo de las personas involucradas llevemos la voz de los sistemas a las mesas de discusión mundiales o sea hay mucho que hablar y hay muchas cosas que están haciendo hospitales de una manera extraordinaria no hay que inventar el agua tibia ya todas muchas cosas están inventadas y otras podemos inventarlas entonces yo creo que esta parte de retroalimentación y aprendizaje mutuo es sumamente importante liberemos el camino hacia una manera distinta de convivir con el planeta yo les traje el día de hoy un pequeño video de la semana verde semana verde es una semana que dedicamos en el hospital de niños al cuido del planeta involucramos a nuestros niños en la gestión ambiental sembramos una semilla en tierra fértil como son los niños ¿verdad? entonces quiero ponerles este video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias Bueno, le damos las gracias a la Máster Adriana Romero Vamos a pasar a un periodo de preguntas Si tienen preguntas pueden pasarlas en los papelitos que están en sus folders Aquí ya me pasaron algunas No sé si alguien tiene más preguntas para poderlas seleccionar así Vamos a hacer el periodo de preguntas Las vamos a leer para cada uno de los expositores Y posteriormente hacemos la conclusión de esta parte del día de hoy Vamos a empezar con las preguntas Aquí tengo una primera pregunta para el doctor Sergio Munman Dice, ¿cómo afectará a Costa Rica y al mundo el retiro de Estados Unidos del acuerdo de París? Muy buena Muy buena pregunta Muy buena pregunta En realidad Este... Los Estados Unidos es uno de los países que más dimisiones tiene en el planeta Es la segunda economía en este momento del mundo Y por tanto, muy importante su participación en estos procesos Pero al mismo tiempo Así como ha sido la tónica durante muchos años Nadie puede esperar que nadie tome decisiones en una línea diferente Entonces la línea es seguir adelante Hay muchos países convencidos de que hay que seguir con el acuerdo de París Y redoblar esfuerzos Lejos de dejarse vencer por esto Y a lo interno de los Estados Unidos Existe un gran movimiento De parte de las empresas El sector privado Lógicamente hay sectores que se resisten Hay movimientos a lo largo de ciudades y condados Muy fuertes en el tema Estados que están teniendo desarrollos muy interesantes en el tema Así que independientemente de este proceso y de esta decisión Yo creo que lo importante es seguir adelante Y seguir con los que tenemos a volver Gracias doctor Luzmani Una pregunta para don Roberto ¿Cómo va en el país el avance de la tecnología de paneles solares? ¿Se debería exigir a las nuevas estructuras? Bueno es una tecnología bastante importante Creo que se está impulsando en el país Se está avanzando bastante en lo que es esa tecnología Aún eso es poco cara para nosotros Entonces tenemos aquí a los proyectos alemanes Tenemos el doctor Luzmani Que ellos están muy interesados En que nosotros adoptemos esas tecnologías Más avanzadas En Alemania Es uno de los países más Adelantados en ese sentido Pero tenemos que más bien ir haciendo Cultura Sobre cómo utilizar Ese tipo de energías en el país Los que ya la tienen Pues la han adquirido a un costo bastante alto Pero están satisfechos Con los productos que se han obtenido El país presenta áreas O zonas mucho más propensas A ser utilizadas esta tecnología Como es el Pacífico Norte El Pacífico Central Inclusive en parte del país central También puede ser utilizadas varias No así tanto La vengente de la libre Así que hay que Ver cómo En cada una de las regiones Tiene su particularidad Y así entonces Tratar de Investigar O llevar adelante Las tecnologías Que se puedan apropiar más De las personas Que están en una determinada región Gracias Una pregunta para Doña Adriana Romero Entonces ¿Cuál es el destino final Que le da el hospital de niños A los desechos radiactivos? Bueno Nosotros No tenemos medicina nuclear Ustedes saben Nosotros no tenemos medicina nuclear Entonces nosotros No tenemos desechos radiactivos Para don Sergio Murmani Vamos a ver Para don Roberto Villalobos Tenemos varias preguntas acá Hay una que tal vez Incloba a muchos Para poder hacer Unas preguntas Si podría hablar un poco Sobre el Plan Nacional De Cambio Climático Y su relación Con los temas de salud Y dice En qué se basan Los detractores Del cambio climático Y otra pregunta Para don Roberto ¿Qué es tu opinión Sobre las primeras? ¿Lo comenzamos? Lo bombardeamos Más bien Bueno voy a A dar inicio En esta variedad De temas Sí Primeramente Sobre el tema Específico Del Plan Nacional Pues hay un Un plan de acción Que se derivó De la Estrategia Nacional De Cambio Climático Que todavía está En una fase Digamos De implementación Ha costado mucho Mover algunos De los temas Principalmente El tema Transporte Ha sido Un dolor de cabeza En realidad Pero hay Unas oportunidades Tremendas En este plano Para desarrollar Aspectos Como este En el tema El transporte Piñeras Pues realmente Hay que ver Siempre Todos los Ángulos Hay un gran Potencial De El aprovechamiento De los residuos Biomásicos De la Piña Para Aprovechamiento Energético Entonces Hay una Ventaja Ahí Que podría Sustituir El consumo De combustible Fósil Y lógicamente Hay aspectos Que hay que cuidar Más Como es El aspecto De los agroquímicos El aspecto De seguridad Del trabajo Y por supuesto De la frontera Agrícola Es muy importante El tener Una cierta área Destinada Agricultura Y proteger Esa frontera En los años 40 y 50 Uno de los Lemas de desarrollo Era Haga patria Voltee montaña No sé si alguien Se acuerda De eso Pero Este En realidad Si era Uno de los Lemas Para el desarrollo En ese momento Eso ya Está su momento Superado Y nadie Quiere que eso Suceda Hay que cuidar La frontera Agrícola Maximizar El uso Del área Agrícola Con altas Productividades Para no Necesitar Otras áreas Y expansión De los cultivos Yo creo que Hasta ahí Llegaría Gracias No sé si quieren Enabrigar Algo de los Sotos No sé si Si en la parte De mitigación Entiéndase por Mitigación Todo lo que es Reducir emisiones O Aumentar Subideros Subideros Como los bosques Costa Rica Da un ejemplo Al mundo Chiquitico Pobre Pero dice Si se acuerda ¿Verdad? Y ese es el tema Que nosotros tenemos Desarrollado Entonces En la parte De mitigación Como ya mencionamos Somos Bastante fuertes En el sentido De que si podemos Decir Que la producción De energía eléctrica Tiene Este Un porcentaje Tan alto Debido a recursos Naturales Bueno Entonces Estamos bien ¿Verdad? En la parte Que tenemos Que trabajar Más Como mencionaba El doctor Unmario Es en transporte Porque los cimentarios Llegan a este efecto Invernadero Que se hacen En meteorológico Lo que están reportando Es que el sector Que más está contaminando Es transporte La mayoría De nosotros Pensaría Ah si es Que los buses Tiran un buque Da miedo Esas vagonetas Que se ven en la Resulta que ese No es el problema El problema es La flota vehicular Privada Apuesto que La mayoría De nosotros Que estamos aquí Tenemos un vehículo Entonces Todos estamos Aportando A el calentamiento Hay casi Un carro Por cada Cuatro personas En Costa Rica Y aumenta La proporción Ese es el problema ¿Verdad? Entonces Tenemos que ir Hacia los carros Híbridos Hacia los carros Eléctricos Ver como La flota vehicular Se vuelve más Amigable ¿Verdad? Entonces En eso Tenemos que ir Pensando Por otro lado En lo que se mencionaba De la parte agrícola Como se mencionó Aquí también El doctor Bumarino Menceró Los residuos Ahora se están Utilizando Para producir Metano Y luego Entonces Se quema el metano Para producir Energía eléctrica ¿Verdad? Y se aporta A la red De electricidades Nacionales Pero Resulta ser Que el cultivo De piña Es un cultivo Muy eficiente A la radiación Y a la temperatura Pero demandante De agua Entonces En ese sentido Tenemos que Empezar a ser Más racionales En el uso Del agua Porque a veces Tenemos Poblaciones Que no tienen Recursos Para Sus hijos Y pero Las fincas Del lado Están con El Sprintler Tirando agua Porque tienen La capacidad De pozos Profundos ¿Verdad? Para sacar Esa agua Y poder Regar Los cultivos Entonces Como que se vuelve Un problema Más que todo De administración Como ese recurso Que es de todos Debe administrarse Tenemos otra pregunta Dice Los diferentes cambios En el ambiente Ocasionan cambios O adaptaciones En los organismos Una de las alteraciones Es la capacidad De comunicarse Dado que haría La capacidad De sentir sonidos O de percibirlos Por ejemplo Si pasa un avión O un pulgón Esto incluye Cancel humano ¿Se puede referir En su área Cómo ve Este problema? La parte sónica De diversidad Afectada Por la parte sónica Lo que es Cambio climático El único aporte Que hacen los aviones Es que ponen Combustión Precisamente En la Zona más Delicada ¿Verdad? Porque Generalmente Las emisiones Toda combustión Genera CO2 Entonces Tenemos ahí Un problema Si tenemos Una quema Estaba ahí A viajar A la atmósfera Pero los sonidos La están poniendo Precisamente ahí En la atmósfera Entonces el problema Se vuelve Mucho más rápido Pero en lo que Respecta A sonido No tiene No hemos encontrado Una relación De cambio climático Con respecto A lo que es sonido Entonces Si hay Un inventario De gases De efecto invernadero Que contabiliza Las emisiones De los aviones Pero no Este La parte De sonido No tenemos Más bien Más bien Tal vez La parte Positiva La tendencia Mundial En términos De transporte Es moverse Hacia vehículos Eléctricos Y el vehículo Eléctrico Más bien Ofrece Un problema Que no se Escucha No tiene Ruido Entonces Más bien Este Hay Fabricantes Que están Generando Maneras Innovadoras Para que suene El vehículo Entonces Un pequeños Silvadores Para que la gente Sepa Que viene Un vehículo Eléctrico Ese problema Al inicio De los motores De combustión Interna Era La convivencia Entre motores De combustión Interna Con carruajes De caballos Entonces El vehículo De combustión Interna Que hacía Mucha bulla Tenía que ir Con una persona Adelante Con una bandera Y una persona Atrás Con otra bandera Para que supieran Que venía un vehículo En este momento El problema Más bien Va a ser Falta de ruido Para los vehículos Eléctricos Gracias Aquí tenemos Vamos a Hacer Estas tres Preguntas Que tenemos Para don Sergio Dice ¿Qué opinión Le merecen Los transgénicos? Muy bien Me tienen Con unos temas Siempre Escabrosos Este En particular Creo que Todas Que ninguna Tecnología Ninguna Iniciativa Se debe Satanizar Hay que Valorar Cada una En cada uno Los nichos Y ver Cuál es El aporte Que le hace A la sociedad Y en realidad Hablando Sobre Agricultura Y las necesidades Y aumentar Productividades Tenemos que ver Y analizar El tema Con Con detalle No creo No creo Que se pueda Tomar Una posición Única Y Decir Que todo Lo que Es Hecho Con Iniciativas Transgénicas Sea malo No soy Experto Hago la Aclaración Pero mi Posición Siempre Es Es Que va A depender Mucho De cada Situación Y no Generalizar Ni Satanizar Las Tecnologías Tenemos Otra Pregunta Dice Que tan Cierto Es Que la Contribución De las Emisiones Procedentes De Hidrocarburos Son Mínimas En el Carentamiento Global Lo que yo sepa son las causas Son las causas Son los causantes Inclusive Hay gases De diferentes tipos Por ejemplo En la parte En el sector Agrícola Tenemos Que Un país Que tenga mucho ganado Aporta mucho Al calentamiento Del planeta Porque Resulta ser Que El proceso Digestivo De comer Pasto Y transformarlo En carne O en leche Genera Metano En la digestión Del animal Y ese metano Tiene Un poder De calentamiento 28 veces Más Que lo tiene Digamos El CO2 Si por otro lado Analizamos Lo que son Los fertilizantes Nitrogenados En su proceso De Degradación Para que sean Utilizables Por los cultivos Genera Oxidonidroso Que entiendo Que oxido nitroso También se usa En los hospitales Bueno El oxido nitroso Tiene 310 veces Un potencial De calentamiento 300 veces Más Que el CO2 Que quiere decir Con eso Se acuerdan De las toneladas Que estaba hablando El doctor Bueno Bueno Una tonelada De oxido nitroso Es el equivalente A 310 toneladas De CO2 Por eso En los inventarios Se habla De CO2 Equivalente Para Hacer posible La comparación De estas emisiones En el inventario General Entonces Podemos Observar Que Hay sectores Que contaminan Más que otros Y por eso La parte Agropecuaria De Generalmente De cualquier país Es la segunda Emisora Después del transporte En el tema De combustión Nada más Para aclarar Arriba Del 90% De los gases De efecto Invernadero Son CO2 Y son debidos A combustible Entonces Realmente Si es La principal Fuente Bueno Vamos a Ir cerrando Con un par de Preguntas Que tenemos Sé que piensan Sobre los proyectos De ley Del recurso Hídrico Y qué Implicaciones Podrían tener Para la salud Bueno Lo dejamos ahí No Bueno Que yo sepa Hay Un problema Una Resistencia A aceptar La ley De La nueva ley Del recurso Hídrico Porque Hay muchos Interes Entonces Decimos Que Costa Rica Llueve mucho Que Costa Rica Tiene mucha agua Pero La atesoramos También ¿Verdad? Entonces Cuando se nos dice Que es posible Que una empresa Privada Venga Y se nos quite El agua Y ahí Empezamos A aplicar Entonces Es Es algo Donde La conciencia De la conciencia De la conciencia De la conciencia Le está diciendo Ojo No todo lo que dice Esa ley Es aceptable Para la sociedad Entonces Tenemos ahí Principios Ciudadanos Muy importantes De los cuales Vuelve Y por eso a veces Se vuelve Un conflicto En el tema De cambio climático Como les mencionaba Estamos perdiendo El recurso Hídrico En el entendido De que A nadie Le gusta tomar Agua Superficial ¿Verdad? Nadie va a tomar Agua de mirilla ¿Verdad? El agua Que nosotros Ingerimos Generalmente Viene de un pozo ¿Verdad? Agua subterránea Que ha sido Filtrada Naturalmente Y que tomamos Con confianza Pero Hablamos En la presentación De que Eso ha ido Cambiando ¿Por qué? Porque antes La época Lluviosa Que tenía El país Le permitía A esa agua De infiltrarse Y en la época Seca Teníamos agua Pero ahora Con el crecimiento Demográfico Y un Fenómeno Que tenemos En Costa Rica Que el Crecimiento urbano Es horizontal ¿Verdad? No es como Cuando usted va a Panamá Y el crecimiento Es vertical ¿Verdad? Donde hay apartamentos 60 pisos De apartamentos Para arriba Entonces La internalización Del suelo Se vuelve Un problema ¿Por qué? Porque decimos Ah no Ahí está el Paráulio Carrillo Ahí estamos protegiendo El área Para que cuando llueva Ahí Recogemos el agua Resulta ser Que los estudios Determinan De que El agua No está cayendo En el Paráulio Carrillo Está cayendo A media montaña Y ya la media montaña Está urbanizada Entonces vuelve Y ya la otra vez Techo Techo Cemento Asfalto Entonces El ciclo No se completa Entonces Hay Épocas del año Donde por ejemplo La Empresa de Servicios Públicos Debería Tiene que empezar A cerrar Lávez Porque no tiene Suficientemente agua Y es precisamente Porque los acuícedos No dan la base Por otro lado Si se recorta La electricidad Yo no sé Si ustedes saben Esto Pero para menos Un 90% De lo que gasta En recursos financieros En el área Es en electricidad ¿Y por qué? Porque tiene que Bombear el agua Eléctricamente Bombear el agua Para subirla Que se yo De la sabana A esta liga ¿Verdad? No hay esa cultura De que bueno Vamos a almacenar agua En la parte alta Y la bajamos por gravedad ¿No? Estamos Estamos ubicándonos En los pozos Entonces Vamos al acuífero Y ahí Tenemos que bombear Con electricidad Esa agua Otro problema Que hay Es que El 50% Más o menos El 50% Del agua Que se captura Se pierde En fugas Entonces Ustedes ven En la acera Se rompió el tubo Y el agua Y a la semana Llega la venta Pero cuantamos Desperdición Entonces Son situaciones Culturas Que tenemos Que ser capaces De marcar Bueno Muchas gracias Creo que hemos Escuchado Unas muy interesantes Preguntas Vamos a Cerrar acá Bueno Un resumen Yo creo que No es necesario Seguir Todo esta Impresionante Información Que nos queda A nosotros Para poder Iniciar A hacer algo Nos decían Cómo se genera El efecto Invernadero Cuáles son Las consecuencias Del cambio Climático Nos hablan De un modelo De desarrollo Económico Que también Se ha Influido Cómo Hacemos Entonces Para cambiar Las cosas Nos decía Don Sergio Hay que hacer En salud Tenemos Diversas Afectaciones Enfermedades Diabricas Infecciones Respiratorias Agudas Enfermedades Cardiovascular Enfermedades Transmitidas Por lectores Tenemos que Trabajar En adaptación Lo deseó Sergio Sobre En el área De salud ¿Qué hacemos Nosotros Con todo esto Que nos han Explicado Los compañeros De la mesa Con una Infraestructura Sanitaria Que no soporta Estos embates Del cambio Climático ¿Cómo hacemos Para enfrentar Eso? Y entonces Tenemos que Hacer Tenemos que Hacer Muchas cosas Todavía Y creo Que esto Ha sido Una muy Bonita Apertura El día De hoy En el tema De cambio Climático Para el Colegio Médicos Y Cirujanos Tenemos Muchísimo Más Que hacer Hay que Trabajar Muchísimo Y bueno Les dejo Un pensamiento De Janesto Tocmik Él es El Coordinador Del Panel Internacional De De Recursos Trabaja En ese Tema Y dice Si piensas Que la economía Es más importante Que el ambiente Trata de sostener La respiración Mientras Cuentas Tu dinero Muchas gracias Bien Muchísimas Gracias Señores Expositores Señores Y señoras Presentes Invitados De Miembros del Comité Doctora Lidia Carvalho Voy a solicitar A la Doctora Diana Moshe La Doctora Lidia Carvalho Doctora Carmen Que me Acompaña Para hacer Entrega De un Certificado De un Obsequio A nuestros Tres Expositores Invitados De esta Noche Doctor Sergio Más Más Adriana Romero Roberto Villalobos Flores Muchísimas Gracias De esta Forma Cerramos El Primer Simón